Elementos de la Guardia Nacional en Sonora se enfrentan a una indagatoria tras el exhibido supuestamente pidiendo dinero a alguien para evitar su captura. Ahorita vas a ver como vas a salir cabrón. Mira, sacate unos pinches teléfonos interesantes por ahí por el ojo. Empieza a negociar, porque si no ahorita te voy a sacar a la venda. ¿Cuánto queremos ahorita? Somos varios, unos 11 bolas más. Ya tengo unas granadas aquí, eh. Las imágenes abarcan la noche del 30 de abril, la madrugada del 1 de mayo y la mañana del día 3 del mismo mes. ¿Te vamos a sacar por la buena o por las malas? Mira, güey. No te vamos a pegar. Nomás tú vas a... Tu boca es tu medida, viejón. Cholo, mira, aguanta. Ya sabes por lo que venemos nosotros, nomás, ¿no? Quiero, por aquí, por abajo. Avienta lo que tengas y todo bien. Ahí te vamos a dejarme y te vamos a ver. Ni tú sabes quién soy, ni yo sé quién eres. Así que, de una vez o por las malas. Saca lo que tengas por abajo. Ya sabes, ya sabes lo que es todo. Si no, estadounidense, vamos a entrar y te va a ir peor a la verga. ¿Qué pedo, pues, Cholo? ¿A quién le estás hablando? Cholo. Mira, te voy a desbaratar nomás llamas, loco, eh. ¿Qué? ¿Tú dinero? No, no vas a tener. ¿Tú dinero? Me digas, mamá, Cholo. Te voy a volar con todo el cuartito, loco, si no abre. O si no, te avientas todo de una vez. Déjate de estar hablando qué mamadas son esas. ¿A quién le vas a hablar? ¿A quién? ¿Pero para qué? ¿Qué dinero? El dinero lo tienes tú. Lo que tengas ahorita, sácalo. Mira, si entran aquellos vatos, te van a madrear, loco. No hagas mamada, Cholo. No hagas mamada, Cholo. No hagas mamada, Cholo. No hagas mamada, Cholo. ¿Quieres por las malas? ¿Quieres por las malas? ¿Quieres por las malas? ¿Quieres por las malas? Tras la difusión de estas imágenes, la Guardia Nacional afirmó que los presuntos responsables serán puestos a disposición de las autoridades y lamentó el daño a la confianza de la ciudadanía en sus elementos. Se wy ocurría por mí en מא� asocinarles. En dicho rumiento, los presuntoslementos que tienen los procesos responsables. Gracias.